El ídolo de clase mundial BTS está actualmente en pausa. Algunos miembros están sirviendo en el ejército y algunos están haciendo actividades individuales. Sus vidas avanzan maravillosamente, pero el alma de los siete miembros del grupo es inmortal. Los maestros y los miembros tienen expuso sus propios tatuajes de amistad Suga, que no se ha hecho público. Finalmente lo mostró en la reciente transmisión en vivo. El tatuador había compartido previamente que los tatuajes de los siete miembros fueron ensamblados y ensamblados para ser BTS. RM fue tatuado en la parte interna del tobillo derecho. La fuente elegida fue el número siete, que parece uno, lo que significa que siete personas son una. El tatuaje siete del hermano mayor Yin está en la cintura izquierda. El tatuaje de J. Hope está en el tendón de Aquiles del pie derecho. El tendón de Aquiles significa la debilidad fatal en los cuentos de hadas griegos. Pero el pensamiento inverso también significa que este es una posición importante, que requiere protección adicional. Mientras que se hace eco de la declaración anterior de J. Hope de que BTS es su tendón de Aquiles, tiene un significado profundo. El 7 de J. I. M. I. N. está en el lado del dedo índice izquierdo. El tatuaje de V. está arriba de la rodilla izquierda. Y Jungkook, que tiene innumerables tatuajes en todo el cuerpo, tiene el registro de la amistad tatuado detrás de la oreja izquierda. El último Suga público, su tatuaje está en el hombro izquierdo. Se sometió a una cirugía en el pasado debido a su antigua enfermedad. El hombro izquierdo ha tenido muchos altibajos para él mientras crecía. También es una posición muy significativa en el ojos de los fanáticos. Por lo que cuando está en la transmisión en vivo, se demostró que los fanáticos que estaban viendo la transmisión en vivo mientras viajaban en el metro gritaron emocionados en el lugar.